buenos días amigos buenos días cómo están bienvenidos otro día más a este su canal amigos la verdad es que yo no sé si sean tan buenos los días el día de verdad o si haya sido tan buena de la mañana con un poquito de disgustos empezamos a grabar el blog necesito distraerme necesito hacerlo siento que estoy al borde de la loquera del no sé qué es que sí necesito hacerlo ya pues como les dije ayer no sé si se los dije no sé si grabé el blog o sea si grabé el blog pero no se conocía en el momento en el que el día le comenzaba a subir la fiebre ahorita ya no recuerdo nada pero al enano le comenzó a subir la fiebre de nuevo está incluso el miércoles dejó de votar tanto moco era todos no se le escuchaba ya tanta o sea la medicina estaba bien pero comenzó a llegar en la noche de nuevo con la fiebre que le subía amigos y pues esto con los mocos que se le caían amigos como si fuese lágrimas o sea pero ya sí ya verdes ya cuando uno vota comienzo verdes dicen que porque ya está madurando la gripe algo así no pero bueno algo así y la tos de nuevo la bendita tos que yo le tengo pánico con lia a la tos por por esto de que estuvo ya como como le dicen a esto que tuvo ella en julio con la neumonía ya me pegó pánico ya que ella se enferme que le de flema que le de tos y bueno le subió la fiebre de nuevo y pues bueno descanso 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 o sea lo lógico era que les hagan descansar el lunes y el lunes tenía todo preparado comida las cosas que tenía que hacer todo se los había dejado listo pero bueno igual no fue fueron al colegio porque después a la finales y hubo clase lunes y lo cambiaron para hoy día más así que pues bueno eso sí nos ha ido veo a humedad a última hora el plan de estudio a última hora amigos y pues bueno si no tenían colegio hoy día este es el plan de estudio este es el plan de estudio de avión y estos acabo de recibir recién lo acabo de recibir y pues bueno de verdad si no tenían colegio hoy o sea de largo tienen cuatro días de largo de descanso son cosas que salen de mis manos que yo no puedo evitar y bueno esto si se les ha hablado el profesor también les habló a los amigos si están preguntando por qué no habla por qué no me dan las cosas o si yo no le reviso la verdad es que todos los días le digo tienen cartas del profesor para mí tienen el plan de estudio se lo pido ni bien el pies del mes no que todavía no me lo han dado todavía no se lo dan entonces pues ya uno también con el trajín de los días pues a uno también se lo olvida amigos y todos los días es de preguntarles si tienen cartas o algo para mí pero bueno dice que nunca tienen nunca tienen que estar entendiendo no me lo dicen porque se salen olvidando en la escuela y eso sí me ha pasado porque cuando le revisaron la carpeta estaban llena de los papeles de los de las cartas que me tenían que dar a mí no entonces bueno bueno igual y al día está mal como le digo y pues no puedo ir a trabajar amigos que no podía trabajar porque yo hoy me quedo aquí en casita viernes o sea la verdad es que soy la más faltona de trabajo o sea yo sé que hay días y meses que no falto yo lo sé hay meses que si trabajo bien pero cuando faltan así tan seguido como que si te da ese pesar de por qué se van a fijar y que todo eso se dio hasta cuando me van a seguir votando ya de mi cubia ya bótenme de una vez porque ni yo misma lo estoy soportando ni yo misma soporto ya verme tantos descansos y eso que me ha pasado sin otro ejemplo igual no me soporto ver tanto descanso durante un mes amigos no en fin esto y con respecto a la mañana accidentada el ruín ese problema me dice mamá para esto ya habíamos tenido un percance el día de ayer a la noche hay un percance con él por su mal carácter que está teniendo ahora que está adolescente ya entonces ya ahorita tatili están estaban jugando aquí en la salita y él se molestó tiro cosas y no me gustó porque pues esto les podía haber caído a ellos se le quitó el celular se le mandó arriba y se puso estudiar cuando les quito el celular se pueden hacer de todo para decir mira soy un niño bueno lo puede volver a dar pero no pasó no se lo di porque ya había blanco su papá también que me había quedado yo con el celular de él y pues bueno me dijo que lo levantara a las 6 hasta ahí todo bien amigos no levanto a las 6 me levanto hoy día a las 6 porque yo sé que igual cuando uno tiene un bebé enferma no pasas buena noche durante toda madrugada y me levanté con time y pesara a las 6 de la mañana le hice el desayuno porque me dijo que se iba a ir temprano al deporte ya eso fue lo que me dijo que hoy día le tocaba temprano el deporte me levantó las 6 le hago el desayuno se lo dejó a tomar el tecito calentito todavía en la mesa le digo ruby tres veces tres veces me lo levanté cuando estaba arriba las tres veces ruby se va de infiliato desayuno le vamos a subir las cucarachas al desayuno a la tercera fue que ya le dije un poquito ya molesta yo y bajó bajó a desayunar pero que lo que pasa que no no volvió a subir a dormirse amigos y como yo estoy sonolienta soñolienta porque no he dormido bien en la madrugada pues también cabecía un rato mientras escuchaba el sonido que le ponía para dormir y pues bueno esto cuando me levantó en 7 y 50 o sea 10 minutos de sobra para que se cambie y vaya al colegio 10 minutos de sobra amigos ya porque lo he hecho antes y pues no se levantaba amigos no se le dio la gana de levantarse entonces esto es le digo ruby levántate que me voy a molestar le digo no porque tus hermanos estén de descanso el día de hoy pues vas a descansar también se levanta amigos se levanta y esto hay que no me levantado y todas esas son serán yo ya no me la culpa que porque no le levantado él me dijo que él me había dicho para que yo lo levante pero no me dijo nada así me dijo tú me dices a las 6 y le dije yo te levanté a la gana tenía que verte quedado despierto y porque tenía este bucas no es que yo no tengo bucas en la mañana pero me dijiste es que tenía bucas en la mañana le digo no que yo tengo la tarde ya entonces todavía tiene el tiempo para irte al colegio él estaba con ganas de descansar porque los hermanos esto hoy descansaban más que ve que el día está enfermo y se va a quedar en casa pues también quiere descansar pero no amigos no no la cosa es que todo si de mala gana comenzamos con sus cosas el niño desde el día miércoles que llevo de colegio todos los días le digo yo guarda tu uniforme no me lo dejes tirado cuelga cuelga tu uniforme cuelga los si sabes que lo vas a usar cuelga lo solamente dejando el melo para lavar los días viernes que vas a llegar del colegio ya que termina la semana escolar no y no lo hace amigos o sea el miércoles parece que no lo ha hecho y esto para esto el miércoles yo por qué no estaba en la casa el miércoles estaba acá pero la cosa es que no sabe el muchacho dónde dejó su pantalón que venía con la correa puesta no está ni en su cuarto no está ni en el piso debajo ahorita voy a buscar la lavadora que dice que también busco ahí pero no lo encontró y pues tuve que darle el pantalón de verano porque si o si te me vas al colegio les dije yo tú no me vas a venir a descansar en la secundaria muy distinta que la primaria amigos el claro este descanso de mis hijos donde es un descanso que se nos ha dado el colegio todos en general el de yari de tati no pero de él él tiene que acumular puntajes él da más exámenes que ellos en cada cierto tiempo dan exámenes en esas en este colegio de él en capaz en todas las secundarias en japón sea igual entonces tiene que ser un poco más responsable en la secundaria tú no puedes venir a estar faltando la hora que te dé la gana no vas a ir a un buen bachillerato capaz si tienes puntos bajos lo único que te va a tirar para quedarte es ir a un bachillerato de noche entonces si él quiere tanto estudiar y todo eso pues tiene que esforzarse más amigos no esforzarse más la cosa es que no consiguieron talón está renegando echando la culpa por acá por allá pero yo no soy la que lo usa no soy la que lo usa yo te dije que no guardes te dije bien claro guarda tu ropa y pues bueno le saqué la ropa de verano y se fue renegando y todo se fue se fue el colegio amigos así que pues bueno esto un poquito accidentada mi mañana puedo así decirlo un poquito accidentada la verdad no me gusta amigos muy 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 desordenado amigos y como quien dice lo que a todos acá o sea con sus con sus cosas de él que se olvida y todo bueno lo que a todos a todos a todos no y pues bueno amigos o sea no se me hace justo que esté él así bien es a esto cuando podía haber hecho sus cositas en la noche yo le digo en la noche te dije a tus cositas a tus cositas te vi estudiando sí pero no hiciste estas cositas como debería de haber sido digo o sea ver si está tu uniforme listo entre otras cosas amigos entre otras cosas ocho y diez ha salido recién para el colegio el enano y y pues bueno creo que va a llegar diri va a llegar tarde al colegio pero es su responsabilidad el niño ya está grande y tiene que aprender también a ser responsable menos responsable no ya no está él en la primaria no está en la primaria se levantaron que se levantaron la hora del chisme comienza a terminarse así amigos ahí pues nos vamos un rato al maquetos cuare no sé si se pronuncia si está bien pronunciado la verdad pero vamos a ir un ratito ahí de ahí en bajada pues nos vamos a estar a hacer las compras de la semana me quedo con los dos salida bien abrigadita y adelante ya no tiene la fiebre alta ahorita amigos así que bueno vamos bien pero sí con unas velazas que se le caen a la enana horrorosas pero si es necesario hacer las compras de la semana amigos y pues no los deje en casa porque andaban ahí un poco traviesos demás amigos que prefería evitarme la fatiga y distraerlos trayéndolos conmigo acá a la calle porque creo que mucho encierro también los pone como loquillos a ellos yo no sé qué tengo pero me siento desganada capaz es por lo mismo como me siento por no poder hacer lo que quiero pero de momento me comencé a sentir toda desganada sin ánimos y pues bueno toca hacer cosas para animarte no para levantarte esta calle es de acá ven que tremendas veredas que tienen muy amplia esta parte de acá de de este de esta ciudad de acá pues no oh my god capaz nos vayamos mañana a Sacuadixó la verdad es que no sé todo depende el día mi hermana estaba diciendo que quería Sacuadixó bueno o se habló así de repronto salió así de la nada el tema de de irnos a Sacuadixó no a pasear como está mi hermano acá y también está aburrido entonces pues bueno se habló así como para ir a pasear para Sacuadixó así que vamos a ver si vamos mañana a pasear tengo una semana amigos para cerrarme una semana ojalá que la otra semana pues pueda trabajar hasta el último día de la semana amigos miren la infinidad es de uñas postizas que hay este este marroncito me gustó mucho por el brillito lo que tiene en la parte de arriba es que tengo las uñas muy anchas como verán o sea para mí veían este es para mi hermana karen le quedarían muy lindo que mi hermana tiene uñitas bien delgadas no no son como no son anchas como las mías de ella es más delgadito y creo que a ella le vendría bien comprarse de estos de jacuadixó en karen anímate una mamá en japón mira esto de acá parece un para mi dedo y son papi y todo para hacerte más manicure amigos miren estos de acá estos detallitos más adelante me compraré y tendré una cajita llena tengo poco pero más adelante tendré más para hacer más cositas ahí con con las uñitas más adelante amigos más adelante te llevo qué lo que le ganan ahí ay kawaii son me da pena tu caso hijo me da mucha pena tu caso saben que me acabo de dar cuenta que no tengo corona para la puerta ni corona hasta el día de hoy no sabemos dónde está amigos saben que estaba viendo también maquillaje por aquí porque acá también vendía maquillaje en el daiso y no no veo mucho no hay muchas novedades en o sea como que para maquillaje todas esas cosas oh my god este espejo de mítimas está muy bonito hay en color negro también que lindo está lindo está lindo en esto que será para guardar las esponjas muy bonito muy bonito pero nada llamativo oh my god frío no cierra la casa cajita se hace frío yo estoy toda enchomada miren el coche el día ya está para para la basura ya el otro año ya no lo usamos no crean que esto lo usamos yo salgo al día con con el autobús y cuando voy a hacer que voy con el autobús al día ya no agarro para meter el coche vamos tati nos vamos con su papá al cosco no vamos al cojo a comprar pizza ok gracias hijito mira nosotros vamos al día sin cortar la luz uy miren qué bonito están floreciendo plantitas nuevas qué linduras son las bebés otros nuevos bebés ay pero éstas de acá ya veces son por las malas energías ya cierto niño me rompió un espejo que había puesto acá amigos cierto niño realmente volver a comprarme mi espejo para ponerlo ahí vamos tú dijo pues quién más va a ser tengo una cara de sueño y eso que estoy maquillada pero sí tengo sueño fui a la reunión del colegio de ruiz y pues sí nos explicaron todo lo que tenía que llevar los preparativos y todo eso amigos va a ser un gasto al final es el bendito paseo este porque se tiene que pagar unos 240 dólares más o menos para el paseo de ruiz y pues bueno esto se tiene que dar hasta máximo el 18 creo pero voy a hablar con el profesor para dárselo después del 18 porque uno pues mira hay un mes y no quiere para saltar la plata así enseguida pues no pero sí lo voy a llamar al enano voy a mandarlo a su paseo escolar porque son recuerdos bonitos no aparte yo también he ido a esquiar cuando estaba del coco y sí era bonito y pues bueno que el enano también pase esa experiencia con los del colegio pues no así que lo voy a mandar también al paseo y bueno igual yo voy a recibir una bonificación en diciembre Dios quiere ser un poquito grande y ya con eso pues también curro y un poco el paseo del enano una vez que agarró a la mini Mada ya no la soltó y eso que a ella le gusta el Yaku no Yari cuando es esto ha sido Halloween estamos viendo películas hollywoodenses o sea de Halloween siempre pedía a Yaku, a Yaku lo pedía él no? y bueno le tiró rocha ya con la mini Mada es que más fue de mini más fue de la mini guay mamá miren oh mucho sí hay bastantes amochas mi amor hay muchas amochas esas amochas pero no hay una falta de problemas entonces alguien está sensitive buscar levantar de este papá que es la liga se la ha agarrado contra ti no lo soporta de que la venía hostigando de hace rato a la pobrecita pero porque siempre me robas cámara ni se te ve toda la cara invidiosa cura y va ya está de noche pasita está de noche aquí andamos en casa de mi hermana no les grabo todo porque los niños están dejando todos pata para arriba dime dónde está su celular qué bonitos los colores de la vida y cae con la torta bueno aquí ya en casa amigos me acabo de hacer mi skin care de la noche y bueno así andamos por acá ya 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 muy tarde o sea tampoco tarde del todo son las nueve de la noche creo que si es tarde no sé pero están dando un nuevo dibujito animado y en el canal 4 o sea porque los viernes son de película hoy talía y tati están mirando la película yo me aproveché para para hacer mi skin care voy a grabar los servicios y después ya nos vamos a dormir amigos pero ya creo que no le cerró mucho del todo mucho mucho del todo la verdad discúlpenme pero bueno voy a despedir el blog porque tampoco quiero estar sin despedir los blogs porque ya el que ha pasado creo que no le he despedido si no me equivoco o si no recuerdo pero hay dos vídeos que no lo despido así que voy a aprovechar ahorita en despedir el blog en agradecerles a todos los que están suscribiéndose nuevos al canal muchas gracias bienvenidos sean muchas gracias y estamos a puntito de llegar a los 3600 amigos hasta diciembre por favor hagan porritas para poder llegar a los 4000 en diciembre antes de diciembre ya tenemos que estar con los 4000 ojalá ojalá el dios quiera yo por mi parte voy a seguir cambiando dándole duro ahí a la chamba con el canal para poder lograr el objetivo y pues nada ahora sí yo después de haberle agradecido todo su ayuda todo su apoyo me voy me despido porque tengo un montón un sinfín de cosas que hacer mi amorita yo no les miento cuando les digo que tengo muchas cosas ahorita aquí me han bajado toda la ropa que tengo que lavar es poca no sé pero ya puse a lavar un poco por eso que no se ve mucho aquí tengo todo este tiradero todo eso tengo que ponerme a lavar guardar los pocillos después de lavarlo por allá también quiero dejar ordenado y no tener que irme a dormir dejando todo desordenado por acá así que bueno así vamos acabando la noche por aquí por japoncito muchas gracias de verdad por el apoyo que me brindan nos vemos en el siguiente videíto no se olviden de comentar por favor comenten déjenos su dedito arriba y si puedes pues compartirlo que te vamos a estar muy agradecido nos vemos bye bye y y y y y